Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Catalina. Doña Catalina, ¿usted qué piensa sobre el tema del medio ambiente, del cambio climático? Yo pienso pues que el medio ambiente, o sea, sí, el cambio climático nos ha afectado mucho a nosotras, a nosotros, principalmente aquí en la aldea, porque cuando hay mucho calor, nuestras siembras se empiezan a secar, a veces ya la siembra ya está grande y se nos empieza a secar, y entonces sí nos ha afectado mucho el clima, y pienso yo que ese cambio de clima puede ser porque nosotros mismos hemos contaminado el medio ambiente, talando los árboles, nosotros botamos árboles, ya no sembramos otro, botamos la basura, las bolsas plásticas, ni siquiera hemos, tal vez ni siquiera hemos sembrado árboles, para que nos dé un poco más de aire, para que el clima no nos afecte mucho, cuando sea el tiempo de verano, y tal vez podríamos hacer algo para ese cambio. ¿Las autoridades, cree usted que han hecho algo o deberían de hacer algo para apoyarlas a ustedes a conocer más sobre el tema del cambio climático? Pues, por el momento las autoridades no nos han ayudado, y entonces tal vez sí quisiéramos que nos ayuden, principalmente aquí, en la aldea, y nuestra comunidad que nos ayude, el alcalde, para ver qué se puede hacer, para que no venga toda esa sequía que nos viene a afectar a nosotros. ¿A usted en su vida personal, le ha afectado el tema del cambio climático? Sí, nos ha afectado, en mi vida, porque nosotros, más, porque nosotros, así como le decía, nosotros sembramos, y a nosotros nos afecta mucho ese clima, porque se nos secan las plantas, y después nosotros, ¿qué podemos hacer? Y se nos seca el suelo, y ya ni podemos sembrar, ya no podemos hacer nada.